Si estás viendo este vídeo desde el canal de Borja Caponi, me presento. Soy Supergeografía. Soy Gea. Mi compañero es Fer y es el que ha hecho la entrevista, charla, podcast, como lo queráis llamar. Supongo que Borja os dejará nuestro canal en la descripción, por si no queréis seguir. Tenemos muchas más charlas de este tipo y otros vídeos de curiosidades que creo que os pueden molar bastante. Ya está, no molesto más. Os dejo con el vídeo. Entonces yo siempre hago esta pregunta, Fernando. ¿Usted quiere a su perro de verdad? ¿Sí o no? Me contestan, hombre, claro. Y yo le respondo, entonces querrás aprender a entenderle. Y mucha gente me dice, bueno, bueno, muchísimas gracias, ya te llamaré. Porque la gente espera que yo le diga la frase mágica, oye, que el perro muerde, ¿qué hago? Ah, pues levanta la mano derecha y aprícate la oreja izquierda. Es que se piensa en eso. ¿Por qué? No lo sé. Claro, también supongo que hay que diferenciar, habrá que diferenciar también esos tacaños, que habrá muchos, gente que no quiere pagar, que luego, por ejemplo, gente que igual no tiene ese dinero, igual gente, pues más, igual un chaval de veintipocos años que ha adoptado un perro y no tiene ese dinero para permitirse el adictador. Pero a tacaños hay muchos, es verdad que... Pero yo he visto de los dos casos, sobre todo. Fernando, es que es muy curioso, es que, si te lo digo exagerado, es que de 50 llamadas salen 4. O sea, encontrar a una persona, a lo mejor es una pareja, oye, poner 200 unitos cada uno. Pero es que lo curioso es que todo el mundo tiene el iPhone, que todo, que un ordenador, vale, la gente dirá, vale, lo pago a plazos, vale. Pero es que un perro, un perro cuesta dinero, ¿qué se te pone malo y le tienes que llevar al veterinario? ¿Qué harías, verdad? Ya, claro, no hay que mantener el perro, claro, y eso cuesta también un dinero, hay que tener unos ingresos más o menos mínimos para mantener, ya pienso, los veterinarios, todo. Es claro, el collar antiparasitario, ¿y si le entra la lesmaniosis y tienes que pagar todos los meses la medicación que cuesta una pasta? ¿Qué coño haces el corte? Mira mi Rocky, ay, 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 hoy lo puedo hacer el tonto que se va a borrar. Mira, yo tengo la dopamina con este mamonazo, yo, este es mi, que luego, que luego, claro, está lo del tema de la dopamina y de la serotonina humana. Hay clientes que no son capaces de marcar las reglas y los límites. Yo puedo dar cariño a Rocky y a todos, pero también le doy reglas y límites. Pero una cosa, las reglas y los límites, se requiere aprender una técnica, no pensar que el perro es humano y tomarlo personal. Muy importante eso. Por eso, uno, no se adjetiva al perro, porque en el momento que lo adjetivas... ¡Apolo, date quieto! En el momento que tú adjetivas al perro, tú te cabreas y esa energía ya es energía negativa que el perro no soporta. Por eso yo enseño a las personas, Fernando, a sacar su mejor versión. Fíjate a dónde hemos llegado. Lo considero un gran terapeuta humano, porque he estudiado mucho la e-conservación. También gracias a mi amigo Vincenzo Forti, que es una persona que estudia Derecho, que sabe muchísimo, una persona que estudia Sociología y Abogacía, que es un crack, Criminología. Si me estás viendo, Vincenzo, un abrazo muy grande. Y me ha enseñado muchísimo, me enseñó la e-observación, a poder entender al ser humano su frontal de los ojos. Por eso también era muy importante estudiar, que me encanta toda la psicología de los narcisistas, de los sociópatas, de los psicópatas, como pongo en el último vídeo del otro día también, que habló que si mi dueño es un psicópata. Entonces, la historia está que si uno no sabe de perros, de humanos, perdona, si uno no sabe de humanos, es muy difícil que pueda enseñarle de perros. Ya, sí, sí, totalmente, creo que es bastante importante eso. El factor humano de aprender más sobre los humanos, para luego aplicar a los perros, me parece mucho más importante. Pues hay mucha gente que se salta ese paso, el paso de entender al humano y va directamente al perro, y yo creo que eso no es tan efectivo, ¿no? Es que no es, es que no va así, es que se está ensaltando la madre naturaleza. Ya. Por eso, punto número uno, no juzgar al perro. Punto número dos, aprender a manejar la correa bien. Punto número tres, entender tu propio lenguaje corporal. Punto número cuatro, entender el lenguaje corporal del perro. Y punto número cinco, aprender de verdad llamando a Borja Caponi Academy. Claro, la web mía, muy fácil, la gente está buscando malas pulgas. No, Borja Caponi, Caponi con dos Pes, Academy, como el canal, punto com. Me llamáis cuando queráis por teléfono. Pero luego hay mucha gente, hablamos del tacañerío. Vale, joder, si no tienes pasta, coño, pues pídeselo a tus padres, o me vienes a echar una mano. Hay gente que me llama jóvenes de 18, 20 años, de 15. Les digo, oye, trueque, os venís, me echáis una mano aquí y yo os enseño. Venga, vamos. Claro, siempre hay solución para todos. Sí, claro, pero luego están los tacaños, que eso sabrá muchos también. El tacaño es el tacaño. El tacaño se lo gasta para él. Pero es que es muy curioso, Macio. Es que sí, es muy curioso. Es, la gente no valora mi trabajo. Hay una frase buena, ¿no? Que leí otro día en el Facebook también. Todo el mundo sabe lo que cuestan las cosas, pero no saben el valor del aprendizaje de las cosas. Es el típico comparativa del clavo, ¿no? Ah, pero solamente has puesto un clavo. Estudia tú cómo se pone el clavo. Claro. Sí, sí. La reivindicación mía es esta. Por favor, no seamos caprichosos. Se abandonan miles de perros al año. Es una barbaridad. O sea, todo el mundo quiere tener un perro. Todo el mundo se cree que sabe de perros. Todo el mundo se cree que es muy fácil tener un perro. Esto es un depredador. Este animal es un depredador. El 90% de las llamadas es mi perro me ataca. Mi perro me muerde. No puedo más. No podemos coger los perros como artículo de boda. Por el color. Todo el mundo me llama. No, si es blanquito, si es la vaquita con el parche, si es antigrado, si es azul, merlé, color champán. La gente ve al perro como un artículo de boda. Y todo el mundo piensa que es muy fácil tener un perro. Pero se están perdiendo la mejor parte, que es entender su inteligencia instintiva. Que es la que nos jode porque el perro cuando ladra nos sube a él. Nos pone nerviosos porque es una alarma. Entonces, mi llamamiento es a la cordura. Fernando, fíjate qué fuerte. Al sentido común. A dejarse enseñar. A no pretender. Bueno, lo voy a hacer yo. Y si no me sale, ya le llamaré al adiestrador. Que los adiestradores típicos convencionales, que se hacen un cursillo de cuatro días y ya están por ahí. Es una blasfemia esto. No tienen ni perro alguno. Estos nuevos citólogos de nueva era. Dando ansiolíticos. Que no se me olvide. Hay un vídeo de esto. Dando ansiolíticos. Hay un vídeo en mi canal. Los ansiolíticos. El paso fácil. El camino fácil. Dando ansiolíticos a los perros como si fuera un paciente enfermo. Pero de qué vais. No se os ocurra dar ansiolíticos a los perros. Ya que les jode la amígdala. Es que esto es para hacer un directo de tres horas. Es para hacer un podcast de tres horas. Bueno, si os ha gustado el vídeo a toda la gente, dejadlo saber en los comentarios. Y otro día podemos hacer una segunda parte. Yo encantado. Ya lo sabes. Sí, bueno, si quieres termino con un par de preguntas que nos han hecho nuestros seguidores. Cuéntame, Fernando. Y bueno, mientras las busco te digo. Yo me alucino, siempre lo hablo, justo lo hablé el otro día además con un amigo, el tema de los abandonos de los perros. Porque leo noticias y veo cosas de verdad que yo no... Hay cosas que no entiendo. Este que los abandona y los ata a un árbol o los tira a la basura. De verdad que yo... Eso no sé, pero no es de sentido común hacer eso. Y no sé cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza hacer esas cosas. De verdad. Porque al final cosifican al perro, ven una cosa y luego la manía de cruzar a los perros porque son bonitos. O sea, yo a mucha gente le digo, pero ¿para qué vas a cruzar al perro? Aquí la historia está... Esto es muy importante que lo diga, que no se me quede en el tintero, que luego se me lleva a los demonios. De perros se saben cuatro tonterías. El malas pulgas, César Millán, todo el mundo quiere imitarnos. Ay, porque yo hago lo de así. Yo explico en mi canal 20.000 puñeteras veces. No imitéis a lo de la tele. La tele es para entretener. Seguimos obsoleto. Esta nueva ley también... Es que hay tantas cosas que explicar, Fernando. Esta nueva ley, a ver cómo se hace. A ver si me llaman también para poder asesorarles de verdad. Hay que buscar al que lo hace mal. Hay que buscar al que no quiere aprender, perdona. Hay que buscar al soberbio. Al que cursa los perros a lo loco y los tira por ahí. Después, muy importante. En los periódicos, en segunda mano, todo el mundo vendiendo perros. Perros de presa. Es que es muy fácil encontrar un perro. Ahora está de moda el border collie. Todo el mundo con un perro de pastoreo. Que se tira la moto, a los coches, a la bicicleta, a los niños, a las pelotas. O sea, es que no... Esta frase la digo siempre. El día que se ponga de moda aprender la psicología de los perros. Estos perros estarán salvados. Estos animales estarán salvados. Es que es un desastre lo que está pasando. De verdad. Oh, qué agorero eres. Eres un dramático. Pero, ¿a quién le llaman todos los días llorando? ¿A ti o a mí? Claro. O sea, yo recibo cantidad de llamadas e-mails y la primera frase es estoy desesperada. Estoy desesperado. Eso es lo típico de mi día a día. Y además, Fernando, atento a esto. Yo le pongo... Hay gente que puede pagar. Le pongo en bandeja la solución. Oye, tienes que aprender de perro. Y mucha gente no la quiere. ¿Sabes qué hace con el perro? Se lo quitan del medio. Las protectoras llenas. Las perreras llenas. Esto refleja una sociedad caprichosa. Ni más ni menos. Por eso, el día que se ponga de moda aprender la mente del perro, ese día, los perros estarán salvados. Claro, pero yo luego pienso, de verdad. O sea, las protectoras llenas, las perreras llenas. ¿Y por qué la gente, en vez de adoptar a un perro, lo compra? Sigue comprando. Sí, pero ¿por qué hacen eso la gente, de verdad? En plan, no tienen nada. No tienen sentido común. No tienen... ¿Qué les pasa? Fernando, te estás pasando al lado oscuro, evidentemente. O sea, eso no tiene barbaridad. Eso es mi día a día, macho. Yo hablo con mis amigos y la gente dice, Dios mío, es que es una tortura tu vida. Es que yo recibo todos los días llamada de... Ay, me he comprado este pitbull, es de color champán friché, con las patitas grises. Ahora está de moda ese tricolor, arlequinado, marrón, esta... La gente ve al perro un artículo de moda. Pero la putada es que no aprenden de perro. Y cuando el perro se va de madre, es cuando se lo quitan del medio. Punto. ¿Hay gente que quiere pagar? Sí. ¿Hay gente buena que quiere aprender? Sí. ¿Hay gente buena que se da cuenta que se ha equivocado? Sí, obviamente. Sí, pero, escucha, Fernando, ¿por qué te crees que hay un millón de perros abandonados y ya más de la mitad son de raza? Tú puedes encontrar en las protectoras Bulldog, Perro Lobo Checo, San Bernardo, Bull Terrier, Pitbulls, Labradores, Loque, Pastor Alemán, Boxer, Doberman, Rottweiler, lo que quieras, Bichón Maltés. Lo que quieras está en la protectora, lo que quieras. No dan abasto, no dan abasto. Es lo que hay, macho. Es mi llamamiento a la cordura. Y cuando tú me dices, me encanta escucharte, cuando dices, pero ¿qué pasa con el sentido común? ¿Cuál te crees que es la pregunta que hago a la gente? ¿Cuánto sentido común tiene usted? Es que esto es un perro. Es que tantas cosas, macho. Fíjate esta frase que digo también. Primero es mi hijo y luego se convierte en un cacho de carne con ojos. Fuerte. Es muy fuerte. Parece una tontería. Mucha gente me dice, qué exagerado eres. Ya, es que si a ti te llamas en todos los días llorando y le dan la solución... Es que tú lo vives en primera persona. Es que la historia está con mucha gente, no quiere la solución. Quieren un remedio fácil, ansiolítico. ¿Esto qué coño es? O me dicen, me dicen, tienes soluciones, que si no, no voy a pagar. Y digo, la solución es que usted aprenda. ¿Y por qué ocurre esto? Ya va a estar su última pregunta. Ocurre esto por la sencilla razón de que estamos obsoletos, de que sabemos cuatro tonterías. Por eso, a los de la tele, el día que hagáis un programa nuevo, hablando de verdad de lo que está ocurriendo con el mua, cambiaremos esto. No decís que tenéis tanta ética, a los de las cuatro, de qué coño sea. No tenéis tanta ética, pero si es que mañana se hace un programa de perro de verdad, que encima yo ya tengo una experiencia brutal, y la gente no pararía de hablar de esto. Porque a la gente en España nos encantan los perros. Es el país de Europa, amigo mío, que más perros hay. Eso sí, todo el mundo tiene un perro, pero nadie quiere aprender de perro. ¿Por qué? Porque hay una soberbia infinita. La gente le molesta mucho que le digas cómo tiene que hacerlo. Y es un ejemplo fácil. Vete a un bar, tú te vas a un bar, o a un pipicán, y di, y habla de perros. Van a salir eruditos y adiestradores de debajo de las piedras. Y todo el mundo dando consejos. Siempre. Es muy fuerte. Se sabe de moto, de Fórmula 1, y de perros. Yo se lo digo a mi madre siempre, porque por las tardes le solemos llevar a un pipicán que hay aquí en la de Ampor. Yo vivo por la Sierra de Madrid, entonces, bueno, hay aquí uno enorme, enorme, enorme en el campo. Y siempre le digo a mi madre. Es que siempre hay alguien que, vamos, que se cree que sabe un montón. Es el listo de turno. El listo del parque. Es que nadie. El listo del parque. Claro, sí, sí. Siempre hay de esos, siempre. Está lleno de esos, lleno, lleno. Sí. Muy fuerte, Fernando. Esto, claro, mi vida es una lucha diaria, ¿no? Porque yo amo a estos animales. Son mi vida. Son mi auténtica vida. Son mis hermanos, perro. Entonces, suene como suene. Yo estoy aquí en este mundo para poder salvarlos. El problema no son los perros. Es que el humano parece bobo. Es que es una cosa sin sentido. Es que el perro, hay un vídeo muy importante que digo en el canal. Suscribiros todos al canal, Jorge Capone Academy. Hay un vídeo que lo titulo. El perro saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Muchas cosas que contar. Muchas cosas que se queden en el tintero, Fernando. Muchas cosas, muchas cosas. Pues nada, si quieres despedimos con un par de preguntas que he sacado aquí. Cuéntame. Tres preguntitas que he podido sacar. Mira, además, hay algunas que son de una muy amiga mía, que se llama Leire, que ayuda en una protectora, además, que se llama La Huella de Wonder, que es una protectora muy chula, que anima a todo el mundo a echarle un vistazo. Sí, por supuesto. Leire nos pregunta, ¿cómo introducir a un animal nuevo en casa? O sea, ¿cómo introducir a un perro nuevo, supongo, en casa? Claro. Es muy importante entender primero el genotipo del carácter. No, porque a veces, a veces lo, perdona, a veces lo que hacemos es embutir, embutir a dos machos alfa. Por eso hay que entender el genotipo del carácter. Por eso volvemos a, a ver, que esto es largo y tendido, lo vamos a resumir en, hay que entender el genotipo del carácter, porque a lo mejor tú tienes un macho dominante y tú metes a otro macho dominante y se mata. No, no se puede rehabilitar. No, es que no es cuestión de rehabilitar, es cuestión de incompatibilidad de caracteres del genotipo. Entonces, vale, está importante que tú lo puedas hacer por la calle, lo típico que se decía, pero a lo mejor subes a casa y se pelean. Por eso hay que aprender bien todo el lenguaje corporal y aprender a ser el líder de la manada protector, el líder de la manada protector, para que los perros se den cuenta que tú eres el organizador del grupo. Tú eres el jefe, el jefe de la banda eres tú, el jefe bueno, el jefe bueno, no el jefe malo. Dime, dime. Claro, pero como luego no te tome como jefe, ahí la has liado, ahí es donde la has liado, ¿no? Yo creo que... Claro, es que la gente, fíjate, qué curioso es, ¿qué hago para que paso? Bueno, pues la mejor manera, tarraca, fuera de ahí. ¿Estás de quieta ahí? Esto es la leche, tarraca. ¿Qué haces ahí, guapa? ¿Qué te digo ahí? Porque es que yo digo a mis clientes, a mis gentes, tenéis que aprender a hablar con el perro natural. Nada de robótico. ¡Hey! ¡No! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ay! Hay que hablar con el perro como... ¡Hola, Fernando! ¿Qué tal? ¡Oye! Coge el coche que nos vamos a tomar un arrocito a Valencia. ¡Venga, vamos! No te digo... ¡Fernando! ¡Hey! ¡Ay! ¡Venga, vamos! Yo te hablo natural. El perro entiende... Te ríes, claro, es que es una risa. El perro te entiende tu naturalidad. Pero como estamos tan intoxicados, vuelvo a repetirme, en el puñetero adiestramiento mecánico, nos creemos que esto es como un humanoide de dibujos animados robóticos. Eso es lo que quiero intentar desprogramar en las mentes humanas, que me va a costar la de Dios. Pero a tu amiga, con todo mi cariño, pues sí, vale, tú puedes dar un buen paseo de media hora, llevándolos bien para formar esa unidad, y luego ir viendo, dejando que se vuelan, y tú sintiéndote el patrón del barco, que es un show, es un teatro, un espectáculo. Tú te tienes que sentir dominante. Dominante no es ser malo. Dominante es llevar la iniciativa. Y te pongo un ejemplo. Tú vas con tu sobrino de tres años a comprarle unos caramelos, y tú vas con tu sobrino como serio. ¡Venga, vamos, Juanito! ¡Vámonos! Tú no vas... ¡Hola, Juanito! Tú vas como entre serio y sintiéndote que tú le proteges. Por eso, no es blanco o negro, pero sí, la clave de todo es tu sensación de iniciativa, convencimiento, y estar neutro, estar como tranquilo, energía firme y tranquila. Esa es la clave. Y entender que los perros no sean dominantes, que no suban la cola para arriba, no enfrentarlos así, no enfrentarlos así con las correas así. Luego estaría la técnica de correa, Fernando, que eso ya es harina de otro postal. Y, por supuesto, un mini consejo, un mini cari consejo. Cogeros correitas finitas, planas. No cojáis redondas de esas gordísimas, ni con muelle, ni armés. La correa requiere una técnica. Hay que saber mandarle al perro el mensaje. Y no hagáis esto, por Dios de mi vida. La correa se coge con el índice aquí, ¿vale? Como si fuera un boli. Yo descenso y le mando el mensaje al perro. Si el perro se va hacia la derecha, siempre ángulo, 30, 40 grados hacia adentro. O sea, no podemos permitir que el perro vaya haciendo S. Ni tampoco creando tensión. La correa requiere una técnica porque hay que mandarle un mensaje al perro de... Yo determino la marcha. Vale. Y si te pones con mucha iniciativa, yo te tengo que frenar. Te corto enseguida. Cortado. Bueno, la correa requiere su técnica, que ya sabéis dónde encontrarme, si queréis aprenderla, porque es una clase de 15 minutos. Cuéntame, Fernando. Cuéntame esa pregunta. Vale, pues nada, siguiente cosa. Me dice una chica que, si sabes qué le puede pasar a su perro, que de noche se para frente a la habitación de su hermano, que ya no vive en casa, y está en su habitación vacía, y se pone a ladrar a la habitación. ¿Qué le puede pasar? Joder, macho, esto. Tú lo que quieres es tipo Jordi Wilde, la última pregunta esta de fantasmas. O sea, tío. No, no, que dice que no sabe si le ladra al oscuro o que qué le puede pasar a su perro. Dice que lleva unos días, que es que, de verdad, que dice que se caga de miedo ella porque no sabe por qué. Yo, yo estoy cagado ahora mismo. Yo qué sé, macho. ¿Cómo se llama tu amiga? Sara. Sara, cariño mío. Amiga mía. Qué fuerte, escucha, grábalo, grábalo, y si es a las 3 de la mañana, te levantas y abres la puerta a ver qué pasa. Pues a lo mejor, qué miedo. Yo qué sé, macho. Tú piensas que los perros, los perros piensan que no se nos olvide que pueden detectar los ultra, pueden ver los infrarrojos y los ultravioletas. O sea, y aparte, a lo mejor, yo qué sé, hay ratoncetes o yo qué sé, macho, tío. Me estoy acojonando. Yo ahora mismo no sé qué decir. Bueno, y terminamos, si quieres, con esta, que es algo que además, yo cuando lo preguntaron dije, mira, qué curioso, porque yo también tengo un poco esa pregunta y es un consejito o algo sobre cómo hacer que el perro juegue solo en vez de obligarte a jugar con él, porque hay momentos en los que, en plan, ¿cómo puedes hacer que tu perro aprenda que él puede jugar solo y no estar siempre jugando con él? Joder, es que el perro tiene que vivir tranquilo. Es que yo estoy, muchas veces yo soy un poco cabronazo porque la gente quiere que el perro se lo pase como bien, como si fuera un bebé. En realidad, en realidad, el perro tiene que vivir tranquilo y relajado. Por eso no hay que estar motivándole todo el tiempo. Puedes comprar el típico con ese de toda la vida, el cong, ¿vale? Sí, yo te doy. Lo puedes dejar, le puedes meter, esos son los típicos un poco consejentes que la gente busca, pero puedes coger ese cong, le pones una latita de comida, lo metes en el congelador, tipo de paté, perdón, lo metes en el congelador y bueno, y se lo dejas, se lo das y pueden estar entretenidos lamiendo el con porque quieres sacar la comida. Pero es muy importante no alterar el estado tranquilo del perro. Es decir, cuanto menos anclaje de ojos, acordaros de ese vídeo, y cuanto menos ansiedad le crees al perro más equilibrado y menos ansiedades y reforzamientos va a tener, ¿vale? Por eso yo siempre os digo que el perro es feliz estando tranquilo. Es como cuando tú te tumbas en la cama un rato a verte un vídeo, estar súper tranquilo que nadie me moleste, el perro es tranquilo. Y todos estos juguetes interactivos, estas cosas que han salido ahora, es una absurdez. Le crean al perro mucha más ansiedad. Por eso, siempre, energía firme y tranquila, tranquilidad, entender el cerebro condicionado, no estimular todo el tiempo, la entrada y la salida de casa con mucha tranquilidad. Y quien quiera aprender bien, ya sabéis que podéis llamar y lo encantado que me está abajo. Mis perros tienen que comer. Yo, el problema que tenemos propieto con el mío es que nos cuesta mucho salir de casa y dejarle solo en casa. Porque tiene firme por separación. Sí, entonces cuando le dejamos con, por ejemplo, le ponemos comida y se queda comiendo y nos vamos sin que se dé cuenta, ahí muy bien, ahí todo guay. Pero si no nos podemos ir de casa, si no le dejamos haciendo otra cosa o comiendo o entretenido con otra cosa, no hay manera de que nos vayamos y no se ponga a llorar. Es imposible, o sea, se pone a llorar. A ver, esto es para hacer otro vídeo de esto porque, mira, esto se llama... La ansiedad por separación es una locura, es para hacer un podcast de cuatro horas, macho. La ansiedad por separación es una desestructuración del orden jerárquico natural de los perros. Como le habéis dado mucho cariño en tropomórfico y el perro forma parte de la familia y es el centro de atención, el perro está reclamando a sus humanos que tanto cariño le dan y tantas cosas le dan. Por eso es muy importante, y ya sé que a la gente le cuesta mucho, cuanto más tranquilo dejas al perro, más tranquilo se va a quedar solo. Hay un vídeo muy importante de la ansiedad por separación en mi canal. Pensar que en la manada, en la naturaleza, en la naturaleza, cuando la mamá se va a cazar, los cachorros se quedan tranquilos en la guarida. Acordaros siempre. No pueden aullar ni pueden ladrar porque vendría otro bicho y se los comería. Por eso la ansiedad por separación la provocamos nosotros, con el exceso de cariño en tropomórfico, creando anclaje de ojos y creando la ansiedad al perro. Fernando, eso es lo que hay. Por eso el hashtag, si quieres a tu perro, aprende su mente, para poder entender su lenguaje real. Sí, sí, yo ayer le estuve echando un vistazo a tu vídeo ese que dijiste, al que acabas de decir, ayer le eché justo un vistazo porque estuve ahí cotillando un poco tu canal y todo. Mira, este yo creo que es el que mejor me va a venir a mí. Y le estuve echando un vistazo. Hay un montón de cosas. De todas maneras, ya sabes que tú tienes una clase pagada ya, ¿eh? No te preocupes. Nada, hombre, yo espero que si te animas a venir otro día podemos charlar de otras más cosas largo y tendido. Por supuesto, yo he encantado. Ya sabéis que para mí lo más bonito es hablar de perros y que la gente despierte de esta locura, porque la tristeza más grande es que el nivel de abandono cada día es mayor. ¿Y por qué? Pues porque no aprendemos de perros, nada más entra en casa Fernando. Bueno, gracias por esta entrevista. Gracias. Nada, juez, muchísimas gracias a ti por aceptar. Y nada, ya os digo a todos que os dejamos el canal de Borja en la descripción. ¡Suscríbete al canal!